¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y bueno pues tengo mi canal en YouTube al cual les invito, me pueden ustedes encontrar como Elvis Orellana Espinosa, repito nuevamente, cuando ingresen al canal de YouTube y ahí van a encontrar ustedes diferentes conferencias, principalmente en el tema de la psicología porque justamente nosotros damos asesoría en los temas de la psicología teórica, la psicología aplicada la investigación psicológica, la asesoría personalizada y también organizacional y social y deportiva dentro del campo de la psicología. Pero aparte de conferencias en el canal de YouTube también tenemos diálogos, entrevistas, conversatorios de alguna manera con personas de diferentes campos tanto de la política, la cultura, el arte, la ciencia y por supuesto el deporte y el fútbol. También agradecer asimismo a nuestros auspiciantes, a Orellana Construcciones que es esta empresa acá en la provincia de la SUA y el sur del Ecuador que da servicios de asesoría inmobiliaria e ingeniería civil y la construcción. Trajes OREX, asimismo en la provincia de la SUA y esta empresa de ropa y de calzado de varón calzado deportivo y también pastelería y cafetería El Montañez de Vicente Encalada y Bior Tecnología de asesoramiento de software y cámaras de seguridad del ingeniero Javier Villa. Todas estas empresas, Orellana Construcciones, Trajes OREX, El Montañez y Bior Tecnología ustedes pueden encontrarlas como en el Facebook, ¿sí? Ustedes entran al Facebook y buscan estas empresas que son nuestros auspiciantes. Eso principalmente y también mencionarles que el día de hoy tenemos una conversación, una entrevista, un conversatorio con Jonier Campoverde. Él es futbolista, futbolista profesional de la provincia de El Oro, concretamente de lo que es Fuerza Amarilla que está en la Serie B del fútbol nacional, del fútbol ecuatorial. Entonces con él vamos a hacer un diálogo sobre su trayectoria, su biografía y, bueno, el momento también actual. Entonces, bienvenido Jonier, un gusto que esté aquí. Me ha recomendado Jimmy Valladares que ha sido su formador, uno de sus formadores, que él es del Cantón Pasaje y, bueno, usted también es del Cantón Pasaje. Y con él también tenemos una entrevista y de ahí yo le pedí que me recomiende a personas que se han formado con él y me recomendó tanto a usted como a Polivio Orellana, con el cual ya hicimos una entrevista y un diálogo, así mismo, como Jimmy Valladares. Bienvenido, muy buenas noches, un gusto que esté acá en este conversatorio. Buenas noches, realmente, Elvin, agradecimiento por la invitación. De nada, vamos a hablar un poco de lo que más me importa con el fútbol. Chévere, chévere, Jonier. Vamos a, empecemos de pronto, ¿en qué año usted nació? ¿En qué fecha? Sé que nació en el Cantón Pasaje y cómo fue su infancia y cómo se ligó al fútbol desde la niñez. Cuéntenos cuál fue su escuela, su barrio, sus amigos. Bueno, yo, mi nombre, yo soy, a dos por horas, vivo en Guadalajara. Yo, mi compañero, desde donde yo me crié, jugando al fútbol, fue en un pueblito, más chiquito que en él. Que es a cinco minutos de aquí donde yo vivo, primeramente. Me incluí en el fútbol, por, no sé, por mi papá, el edadquero. Yo, desde muy pequeño, me hice apasionado al fútbol, desde que vi jugar a Autolino Tenovejo. No estaba en inglés, pues, desde ahí nació mi inspiración, mi sueño, mi gana de ser futbolista. Creo que, hoy por hoy, estoy conchichando cosas pequeñas, pero que a un futuro me van a servir de algo, ya que ahora me estoy apasionando eso. Ya, usted dice que su padre fue arquero. Sí, fue arquero de algunos equipos. No, no, no. ¿Cómo? Coméntenme un poquito eso. Era así, ya quiero de barrio, así, donde vivíamos, nomás por, por, por. No, 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 nunca le... Yo, esto, como... Ah, ya, ya, ya. Oiga, bueno, antes de continuar, le cuento que el audio no está tan bien. No sé, de pronto se escuchan voces ahí en el... ¿Dónde está usted? ¿Voces? Sí, y no se... Se escuchan perros, se escuchan voces, entonces no se escucha muy bien. Por eso es que, para que salga bien el desarrollo de la entrevista, entonces, no sé si hay como mejorar el audio. Bueno, vamos a esperar porque, amigos y amigas, estamos con Jonier Campoverde, que es futbolista del Cantón Pasaje, y en este momento se encuentran en la Serie B del fútbol nacional, participando con lo que es Fuerza Amarilla. Ya es un futbolista profesional que está buscando su espacio, su profesionalismo, consolidarse en el fútbol profesional. Como les digo, en el campeonato nacional de la Serie B, él es del Cantón Pasaje, y bueno, pues ha sido... Me ha recomendado Jimmy Valladares, que fue un director técnico, preparador físico del Técniclub, acá en la provincia de la Azuay, y él me ha recomendado a dos importantes jugadores. El uno que fue, que es Bolivio Orellana, y que, digamos, fue de las formativas del Deportivo Cuenca, y bueno, en este año debía estar ya en lo que es... Lo que es las canteras, digamos, la reserva, ¿sí? El fútbol campeonato de reserva. Entonces, ahora estamos con Jonier Campoverde para hablar de su trayectoria, de su vida en el campo futbolístico, cómo ha ido consolidándose, y nos contaba que, digamos, que uno de sus pilares ha sido su padre, que le ha incentivado al fútbol, y bueno, pues para mejorar el audio estábamos haciendo este pequeño enlace, y bueno, pues ahí le tenemos nuevamente a Jonier para mejorar el audio, porque estábamos con algún tema de fondo, para que se desarrolle bien esta entrevista. Entonces, Jonier me estaba contando, ¿en qué escuela, en qué escuelita estaba en la niñez? ¿Cuáles fueron sus compañeros? ¿Cuáles fueron sus entrenadores que le marcaron en su niñez? Bueno, yo empecé jugando en mi escuelita, en la Juan Montalvo. Yo desde ahí, eran mis primeros pasos para tener una pelota, y pasé a una escuelita de fútbol de acá de Buenavista, que se llamaba Boca del Pozo, no sé si hoy en día seguirá la escuelita, pero ahí el profesor Juan Vega, él me enseñó muchas cosas, aprendí ahí, de ahí tuve un paso con el profesor, de ahí tuve un paso con el profesor Jimmy Valladares en la escuela de la Liga Cantonal de Pasaje. De ahí pasé para una escuelita en Machala, Carlos Silva. Sí, todavía la escuelita está ahí, Carlos Silva, de ahí, bueno, me fui a Fuerza Amarilla, y desde entonces, desde los 15 años estoy ahí, y gracias a Dios ahora estoy en primera. Chévere, chévere. Bueno, antes de irnos a primera, cuéntenos un poquito más de la escuela con Jimmy. ¿Cuántos años estuvo ahí, en la Liga Cantonal de Pasaje? Sí, y también, también, de pronto, si se acuerda de algunos compañeros de la escuela de fútbol, Sports Sur me parece que se llama, la escuelita allá en el Cantón Pasaje. ¿Cómo fue esa época? Sí, pero yo en Sports, sí, pero yo con el profesor Jimmy Valladares no alcancé a jugar en Sports Sur, no, yo no tuve un, no jugué en Sports Sur. El año que yo quería jugar en Sports Sur, ese año era para los unos chicos menores a mí, y yo no logré entrar en la escuelita, pero yo con el profesor Jimmy Valladares lo conocí en la, como le vuelvo a decir, repito, en la Liga Cantonal de Pasaje. Ahí él fue mi profesor, tuve compañero a Polivio también, que es amigo todavía, es amigo mío. Bueno, por ahí no tuve, solo estuve un año, un año de ahí, y yo ya, mi mamá me envió a otra escuelita. Bueno, ya, de ahí sale Amachala, y desde los 15 años se ha desempeñado en el, en el, en lo que es Fuerza Amarilla, en las formativas de Fuerza Amarilla. ¿Qué categorías lo más jugó? ¿Cómo, cuáles han sido sus entrenadores en las formativas antes de llegar a la primera división? ¿Cómo fue su trayectoria en las formativas? Y jugando también campeonatos a nivel nacional. Sí, verdad, cuando yo llegué a Fuerza Amarilla fueron, fue en mis 15 años, en ese entonces, Fuerza Amarilla estuvo en, en Serie B, ascendió ese año, ascendió a Serie B. No, no jugué, pero, ese año no jugué, pero sí jugué el, 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 este, los campeonatos interbarriales, como se los llama acá en Amachala, que se juegan contra todas las escuelitas. Y ahí jugué, sí, jugué ese año, los 15, nos llevamos, eh, vicecampeones, en el diario El Correo se llamaba el campeonato, y, de ahí, el primer año que yo jugué el campeonato nacional fue en el 2016, cuando Fuerza Amarilla estuvo en Serie A. Este, fue un año, bueno, tuve de profesores a, a que ahora es, es, este, preparador físico en primera, en ese entonces, en el, en la, fue técnico. Este, este, un año muy bueno, no, quedamos cuartos a nivel nacional. Fue un año, la, para todos los jugadores, incluso para la institución, porque era su primer año en, en Serie A de la formativa, y creo que hicimos un, un, en el campeonato. De ahí, jugué la, ¿esto era Sub-16 o Sub-18? ¿Esto era Sub-16 en el 2016? Sí, la Sub-18 en el 2017, este, cuando uno juega una, una formativa, la Sub-16, los que tienen 17 años, 18 años, juegan la Sub-18. Y, ese año no, 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 no me fue bien. La Sub-18. Sí, la Sub-16 en el 2016. De ahí, yo pasé a la Sub-18 cuando tenía 17 años. Este, él, como le dije, no, no, no tuvo un buen año, en total de partidos convocados, fui creo que 11, jugué, no más de 5. Pero el siguiente año, ¿qué fuerza, María? Algo, algo pasó con, con la señal. Estamos con algunos problemas con, con señal de, con Jonier. Bueno, pues esperemos que, que retome la, que retome la, la, la señal. Estamos conversando con Jonier Campo Verde, jugador de 20 años, de Fuerza Amarilla, de la provincia de Machala, del, del Campeonato Nacional, con, juega con Fuerza Amarilla, también este club, este club, eh, profesional. Vamos a ver si es que retomamos la señal. Vamos a ver si es que se conecta. Ahí estamos contactándonos con Jonier Campo Verde, jugador, eh, que está iniciándose en el mundo profesional, eh, volante, sí, ahí está nuevamente, algo pasa con él. Vamos a conectarnos nuevamente con Jonier Campo Verde, que estamos dialogando con él sobre su trayectoria, y, y bueno, pues esperemos nuevamente que estamos ahí recuperando el contacto en esta entrevista. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Jonier. Algo pasó con, con su internet, creo. No, no, no sé qué está pasando. Primera vez que me pase. De vida ahí. Ya. No sé lo que pasa. No, no, no se preocupe. Eh, bueno, eh, y eso me contaba. Usted había jugado en el 2017, en la Sub-18, con 17 años. Y, y de ahí, el siguiente año, se consolidó en la Sub-18. ¿Cómo fue el año 2018? El año 2018 fue mi mejor año porque a nivel nacional eh, quedamos terceros, pero el campeón fue a diferencia de un punto y el vicecampeón por diferencia de goles. Nosotros quedamos terceros, ya Dios sabe por qué. Y fue mi mejor año porque tuve, hice 12 goles, aparte de eso tuve contacto con, con la dirigencia de primera, ya que en ese entonces el gerente deportivo era, era John García. Y, al siguiente año en reserva fue cuando ya exploté y gracias a Dios me brindaron la oportunidad para, para ingresar al, al equipo de primera. Estuve los primeros 15 partidos en reserva. Estuve ahí y luego ya, ya pasé al primer equipo y terminé jugando el resto del campeonato en primera, dos partidos o algo así, que no me lo recuerdo. Ya, eh, ¿y cómo fue esa transición? Porque siempre dicen que es medio complejo el paso de las formativas a, a primera división. ¿Cómo fue esa transición? Eh, ¿subieron con otros compañeros a primera división? ¿Fue solamente usted? ¿Y, y cuáles fueron sus, cuál fue su primer partido? ¿Cómo fue su, su debut en, en primera categoría? Bueno, para empezar, este, cuando yo recién subí a primera, yo tuve un entrenamiento solo, yo solo, un entrenamiento con el equipo de primera, o sea, de reserva solo me subieron para hacer un partido amistoso con los de primera. Ya, desde ahí fue la primera vez que tuve contacto con, con el equipo de primera y fue cuando recién jugamos el primer partido en reserva a nivel nacional. Esa semana tuve un entrenamiento en primera y de ahí me llamaron ya cuando ya terminamos la primera vuelta del campeonato nacional en serie. Ahí fue cuando ya me subieron a mí y aparte cinco compañeros más, subimos al primer equipo. Ya, ¿y con qué equipo debutó? ¿Cómo fue esa primera experiencia ya jugando a nivel de primera? Y estaban en serie A, digamos, en el año 2019. ¿Con cuál equipo? ¿Fue en casa? ¿En qué estadio? ¿Y cómo fue ese partido? La primera vez que yo estuve en una concentración, digámoslo así, porque aparte de mi debut oficial, cuando ya entré a la cancha y suman los minutos, fue otro partido. Ese partido fue con Universidad Católica. Solo jugué diez minutos. Y bueno, me fue bien, muy bien. El profe me siguió dando la confianza. En ese entonces, el profesor Matías Tratángelo, me siguió dando la confianza y terminé jugando los demás partidos. Pero en sí, cuando recién estuve en primera convocada, fue contra Liga de Quito, en el estadio 9 de mayo, en casa. Solo estuve convocado entre los 18, pero no se me dio la oportunidad de jugar. De ahí, mi debut oficial fue contra la Universidad Católica. ¿Y contra Católica fue en dónde? ¿En el 9 de mayo o fue en el Olímpico Atahuala? En Quito. Fue acá en el 9 de mayo, Machado. Como el local. Ya, y de ahí los demás partidos en el año 2019. ¿Cómo se ha ido consolidando? ¿Cómo se fue consolidando ese año? ¿Estaba alternando? ¿Ganó la titularidad en el año 2019? Sí, en el 2019 yo jugué contra Católica. Si no mal recuerdo, fueron como 10 minutos. 10 minutos, los cuales creo que fueron suficientes para que el profe siga confiando en mí y me siga dando más minutos. E incluso cuando jugamos el siguiente partido con la Universidad Católica, en Machado mismo, ya jugué 30 minutos. Fue bastante. Pude hacer un buen partido y gracias a Dios. Al siguiente partido fue contra Barcelona, en Guayaquil, en el Estadio Monumental. Fue mi primer partido de titular. Fue eso, esa experiencia, no la voy a olvidar nunca. Contra un equipo grande del Ecuador, uno de los más grandes. Y bueno, desde ahí me pude consolidar. Jugué contra... Jugué muchos partidos de titular. Lo que restaron fueron... De titular unos 7 partidos. Jugué titular de ahí. Y el profe Matías Tartángelo se fue. Entró otro técnico, pero no terminé jugando los últimos partidos. Ya. En la banca, sí. Ah, estaba en la banca. Y con el cambio de técnico. Y bueno, ahí fue un poquito el golpe duro del descenso. ¿Cómo lo vivieron ese proceso? Yo he averiguado un poquito el tema de la situación económica, una crisis del club en el año 2019, que lamentablemente quedó en torno al descenso, digamos. Sí, eso fue lo que yo digo que lo que perjudicó al equipo, la mala administración. Yo creo que eso es fundamental en un equipo de primera para que los jugadores en sí se comprometan más con el equipo y cosas así. Ese año a Fuerza María no le fue bien en lo administrativo y yo creo que eso fue lo primordial para que el equipo descendiera. Así es. Y bueno, llegamos con esto al 2020, de pronto los primeros partidos, los entrenamientos, ya en lo que es la Serie B, vino la pandemia. ¿Cómo se ha... y cómo ha retomado? O sea, ¿cómo ha sido este año 2020, a pesar de que estamos en esta situación complicada, compleja para todos y, por supuesto, que impacta también en el fútbol de la Serie B, en el fútbol profesional? Bueno, para empezar, este año me está yendo bien. Yo creo que sí, me está yendo bien. No estoy de titulares, pero estoy poniendo mi granito de arena para ayudar al equipo, para cumplir el objetivo que tenemos, el compromiso que tenemos, que es ascender al equipo. Y yo creo que hay material, hay muchos jugadores, hay mucho compañerismo, mucha humildad, que eso es lo más importante en un club, ya que si alguien, si todos están comprometidos, es más fácil llevar el, digamos, el barco. Todos remamos para un solo lado y se nos... para este año yo creo que sería muy bien que el equipo se lleve así, porque, vuelvo y le repito, para llevar un objetivo hay que estar comprometidos todos. No uno ni dos, sino todo. Y, bueno, en el transcurso de la pandemia estuvimos entrenando también por este medio, medio vía Zoom. No es lo mismo como estar en una cancha, ya que solo se hacían trabajos físicos. Y, bueno, en una cancha uno se puede desenvolver mejor con una pelota, ya que hoy por hoy el fútbol es así, es más con pelota, ya no se corre mucho. Se corre lo primordial, pero más, en un equipo más, se necesita tenencia, técnica. Yo creo que, que en el transcurso de que estuvimos entrenando vía Zoom nos... para unos nos sirvió, pero para pocos casi no. No, porque, como vuelvo y le repito, en nosotros nos sentimos mejor en una cancha. Es así, el fútbol se lo juega en una cancha, no lo jugamos aquí, por vía Zoom. Eso es lo que el profe nos dice siempre. Que lo que vamos a hacer se refleje en los entrenamientos, se refleje en el partido. Porque todo lo que hacemos en los entrenamientos, se ve en los partidos. Correcto, sí, realmente. Y bueno, en este momento también están ya en el tercer o cuarto lugar, parece que he estado revisando esta semana. Están, digamos, peleando ya las primeras posiciones. Y bueno, ¿cómo ve el tema tanto deportivo, el tema de consolidarse ya en un tercer lugar, de pronto aspirar a un segundo y a un primer puesto, ya en miras del ascenso? ¿Y cómo ve ya los próximos partidos? ¿El tema administrativo del club se ha mejorado? ¿Cómo está el ambiente laboral? Digamos, la parte también administrativa que es importante y económica, por supuesto. Sí, bueno, para empezar, la tabla, como usted vio, ya la he revisado, estamos terceros, el primero no tiene mucha diferencia, estamos casi el último, el primero, no hay mucha diferencia. Podemos ganar un partido, podemos estar arriba, si perdemos, no podemos ir abajo, porque el último creo que tiene cinco puntos. Nosotros que estamos terceros, tenemos nueve, el primero tiene dos. Casi no es mucho la diferencia, pero no hay que confiarse, hay que seguir trabajando en lo administrativo. Ahora el club está mucho mejor, salió de deuda, porque el año pasado cuando Fuerza Amarilla quedó a cargo del doctor, que en vida fue el doctor José Aroca, cuando él entró a la dirigencia, en el equipo había una deuda de casi medio millón de dólares. gracias al doctor Aroca, él pudo gestionar, hacer gestiones para que eso se reduciera. Y hoy por hoy la deuda del equipo es de no más de 10 mil dólares, cosa que yo creo que con gestiones la dirigencia podrá asumirlo. En lo laboral, entre compañeros, entre cuerpos técnicos, nos sentimos bien, como le dije antes, para un equipo esté bien, todos los compañeros tienen que estar bien. En sí, nos llevamos bien todos, hay mucho compromiso de parte de los jugadores, del cuerpo técnico, y yo creo que con la ayuda de Dios se logrará lo que queremos, que es ascender al equipo a la Serie A. Así es, y ayer han tenido una ganancia de visitantes, estoy justamente revisando y que ha sido allá en los ríos con el Santa Rita, han tenido una ganancia de 2 a 1, y bueno, ahora les toca con el puntero también de la tabla que es 9 de octubre, les toca en casa prácticamente el día miércoles, ¿cómo le ven estos resultados tanto de ayer como el día miércoles que van a pelear, digamos, la punta prácticamente con el 9 de octubre que es un equipo sólido y fuerte que ha estado en los primeros lugares de estas últimas fechas? Sí, como nos dice el profe siempre, una victoria y una derrota duran 24 horas, y hoy por hoy estamos ya mentalizados en lo que se viene, que el día miércoles vamos con el 9 de octubre, un equipo fuerte, un equipo fuerte en todos los sentidos, en lo administrativo, en lo futbolístico, en todo, es un equipo que tiene muchas capacidades, técnicas, tácticas, yo creo que sería un partido lindo porque tanto a ellos como a nosotros nos gusta jugar, nos gusta tener la pelota y se vería un buen espectáculo. Con respecto a la victoria del día de ayer, fue muy duro, tuvimos el partido empatado, casi todo el partido, ya faltando 10 minutos, logramos hacer el 2-1 y como usted sabe, mantener un resultado no es nada fácil, se nos vino el equipo contrario encima y gracias a Dios pudimos manejarlo con inteligencia y traer los tres puntos. Interesante, realmente, ya van consolidándose, bueno, pues Santa Rita también tuve la oportunidad de ver por lo menos desde afuera porque no nos dejan entrar mucho al estadio Calhualas Sporting Club que está también en el intermedio de la tabla y bueno, pues también ha estado en los últimos lugares pero como dice usted, cada vez la tabla es un poco medio apretada, digamos, en la Serie B y yo creo que ya en los próximos partidos, dos o tres partidos más, se va a ir viendo más la diferencia porque bueno, recién se retomó, están con tres o cuatro partidos me parece que de haber retornado de la pandemia, digamos, al campeonato y bueno, pues ya a nivel de pronto, ya nos ha hablado bueno, que el objetivo es la Serie A retomar a la primera división de la Serie A del Campeonato Nacional y cuáles son sus perspectivas de pronto también personales, ¿cómo se ve usted en el mundo del fútbol profesional? ¿Qué aspiraciones tiene tanto a nivel de su equipo? Bueno, que ya nos ha mencionado pero de pronto, no sé, ¿le gustaría jugar en otros equipos? ¿Salir del país? ¿En algún momento? ¿Cómo está su visión en el mediano y en el largo plazo más bien? Bueno, primeramente ahora estoy comprometido con Fuerza Amarilla como ya se lo, como usted sabe que ya sabe cuál es el objetivo. En lo personal, me siento bien conmigo mismo, confío en mis condiciones, en Dios que es lo más importante. Yo creo que, estoy seguro que a futuro, como todo futbolista, aspiran, jugar en los mejores equipos del Ecuador, tener un paso por el exterior, qué sé yo, pero yo estoy convencido de que con Dios todo es posible. Mi sueño también es jugar en la selección del Ecuador, representar a mi país y bueno, yo cada día trabajo para eso, enfocado en lo que quiero, que es sacar a mi familia adelante, estar con ellos siempre. Yo, y ellos, ellos se merecen lo mejor, ya que desde niño siempre han estado ahí mis padres apoyándome siempre, mi enamorada que hoy me apoya, y bueno, yo, eso es importante en un futbolista, no solo en un futbolista, en cualquier profesión, tener el apoyo incondicional de las personas que uno ama y bueno, yo, como se los di, vuelvo y repito, con la bendición de Dios, lograré cosechar muchos triunfos y sacar a mi familia adelante que es lo que más me importa. Así es, un tema fundamental siempre, la familia, los seres queridos, digamos que son un pilar importante y también sus sueños y pues que llegue en algún momento a consolidarse tanto en Fuerza Amarilla como de pronto ya a un mediano y largo plazo o quizás también hasta en el corto plazo en algún otro equipo de la Serie A del fútbol ecuatoriano y cumplir sus sueños en torno a la selección y a salir al exterior como muchos futbolistas de su provincia han salido. Le cuento que tenemos también una entrevista con Edison Preciado que también ha salido de su provincia y que se consolidó acá en el Deportivo Cuenca y después, bueno, este año está colaborando en el Gualaseo en el Gualaseo Sporting Club y bueno, tanta gente que también de su provincia y el mismo Holger Matamoros que también ha llegado muy alto en muchos equipos a nivel nacional y que yo creo que de la provincia del oro han salido bastantes jugadores hay bastante potencial como conversábamos con Jimmy Valladares y bueno, pues ya para de pronto una última pregunta si me gustaría saber cómo ve el semillero del fútbol en la provincia del oro porque es importante siempre que surjan jugadores también de las mismas canteras de las formativas ¿cómo ves si trabajo con las formativas de pronto en Fuerza Amarilla siguen saliendo nuevos jugadores ¿cómo es el semillero del fútbol en la provincia del oro? Bueno, con respecto a esa pregunta ahora las formativas no están entrenando creo que para ellos este año no va a haber campeonato pero yo tengo el mismo pensar que del final doctor Aroca que él siempre decía que que los jóvenes son el futuro del fútbol ya que hoy por hoy se necesita se necesita ver hacia abajo ver las formativas porque son pocos los equipos que ven su formativa que cada año piensan en sacar jugadores y cosas así yo creo que en ese en ese en ese punto los equipos deben deben ver que que sus canteras pueden tener algo que les sirva o sea no solo traer gente de afuera y de afuera y de afuera y ver y darle la oportunidad a las personas que o a los jugadores que día a día se sacrifican para para llegar a un entrenamiento una formativa ya porque porque cuando yo estuve en formativa fue muy duro para mí porque yo salía del colegio y tenía que del colegio entrenar y no tenía tiempo de regresar a mi casa como yo le dije que yo vivía yo vivía en Rio Negro era un pueblito lejos de la ciudad de Machala como 45 minutos en bus pero así que sea directo yo tenía que hacer escala de mi de mi pueblito a la ciudad de Pasaje de la ciudad de Pasaje de Machala y en Machala tenía que coger el bus para irme en entrenamiento y en ese en esa escala se me hacía casi dos horas y no tenía tiempo para para regresar a mi casa a almorzar e irme a entrenar ya que los buses tampoco pasaban cada 10 minutos como ahora ni los buses pasaban cada hora cada dos horas y se me hacía muy muy difícil para mí yo creo que un jugador que esté haciendo una formativa sacrificando muchas cosas tendría esa sed de triunfar en el fútbol de sacar su familia adelante yo creo que la dirigencia los equipos que no no ven a su formativa que piensen en eso ya que muchos jugadores jóvenes les pueden servir ya que son jugadores con aspiraciones con sueños que eso es lo más importante así es realmente siempre siempre es importantísimo el trabajo en las canteras el apoyo tanto a los entrenadores como a los jugadores y mucho más que gente que se esfuerza así como su caso que de pronto tienen esa tienen esa sed de triunfo digamos de que vienen de lugares a veces alejados de las mismas ciudades y que tienen esa sed de triunfo de éxito y que bueno que usted ya haya conseguido de alguna manera estar ya en el profesionalismo de pronto algunas veces de titular alternando pero bueno ya se irá consolidando poco a poco bueno yo creo que agradecerle con su participación en este diálogo en esta entrevista me interesa hacer las biografías las trayectorias de los jugadores así mismo para que las nuevas generaciones y de pronto también otros dirigentes también conozcan este trabajo y la gente mismo lo que es el sacrificio que tiene un futbolista para surgir para salir adelante y que quede de alguna manera instalado en lo que es las redes sociales y que la gente conozca la trayectoria de diferentes futbolistas y mucho más que ha sido una recomendación de Jimmy Valladares para dialogar para conversar porque con él también él también tuvo una trayectoria en la parte de directores técnicos bueno de jugadores directores técnicos y preparadores físicos en la provincia de Basuay y con él hablábamos que en la provincia del Oro realmente hay bastante talento ¿cuáles serían sus últimas palabras ya en un sentido de cierre y pues ya como un sentido de despedida de este diálogo enriquecedor? Bueno nada bueno primeramente agradecerle a usted por la invitación y yo creo que si hay jóvenes que ven esta entrevista que que se enfrasquen en su vida de de transformarla que se yo si están haciendo algo mal que que piensen en sus padres en sus familias que que siempre van a estar ahí que que traten de de ser mejor persona cada día ya que si tienen algún sueño que que luchen por ellos que los que los sueños son para cumplir los sueños los tienen que cumplir así sea haciendo hasta lo imposible que que tomen no me tomen de ejemplo sino de que que vean que que uno con con confianza con humildad con sacrificio con constancia puede lograr lo que lo que uno quiera aunque parezca imposible nada es imposible para el poder de Dios Chévere Johnier muchísimas gracias yo le agradezco y bueno pues así mismo deseándole éxitos en este año en el campo futbolístico y bueno también tener también mucho cuidado por el tema de que todavía seguimos en la pandemia tanto usted como los jugadores y su familia y sus seres queridos deseándole éxitos en su trayectoria futbolística espero después poder nuevamente tener contacto y también decir a la gente y justamente conversábamos con Jimmy que la gente del Cantón Pasaje la gente de la provincia del Oro pues ha dado muchos jugadores tanto a la provincia de la Suay como al Ecuador con gente de bastante trayectoria y con grandes capacidades y bueno le invito a usted y también a la gente que nos sigue en las redes sociales las entrevistas con Edison Preciado que también es de la provincia del Oro él es del Cantón Guaquillas con Jimmy Valladares justamente que es del Cantón Pasaje con Polivio Orellana también del Cantón Pasaje y bueno a nivel nacional también tenemos e invitarles a las entrevistas con Juan Carlos Burbano que fue un futbolista de la selección del Ecuador un gran futbolista del Nacional y también hicimos su trayectoria hicimos análisis sobre aspectos futbolísticos incluso de lo que es la psicología deportiva el fútbol de formativas y el fútbol profesional y también al Pollo López que también está invitarles a que sigan la entrevista y la biografía del Pollo López de Andrés López que está también teniendo un éxito de alguna manera en la Universidad Católica en este club de la ciudad de Quito y que también surgió del Cantón Gualaceo de la provincia de la Suay y eso digo el austroecuatoriano tiene mucho que alimentar tanto a la selección como a los grandes equipos del fútbol ecuatoriano y por qué no también a nivel internacional que gente siga saliendo de las formativas que se siga consolidando como estos jugadores y también como Jonier que hemos tenido la entrevista el día de hoy agradecerles no se olviden de visitarme vayan al YouTube me buscan como Elvis Orellana Espinoza y ahí van a encontrar esta entrevista del día de hoy las entrevistas que mencioné y también otras y agradecer por supuesto a las empresas que nos apoya como Orellana Construcciones Trajes Oryx El Montañés y Bior Tecnología de acá de la provincia de la Suay son las empresas que nos están auspiciando y ustedes pueden ingresar también a sus páginas en Facebook con esto estamos terminando gracias Jonier éxitos y un gusto y estamos de pronto en contacto gracias a usted pase bien un gusto éxitos